¿Qué nos traes, qué nos traes? Estoy atentos porque en la ciencia hoy vamos a ver cómo simplemente utilizando luces y sombras, chicos, podemos crear una obra de arte increíble. Primero voy a pedir un aplauso para mis compañeros del equipo de ciencia. ¡Vamos! Y en especial a Fadi, que ha sido el encargado de crear esta auténtica locura que vais a ver ahora mismo. Veis que tenemos sobre esta plataforma circular unas figuras que de momento no nos dicen absolutamente nada, sujetas con unos distintos alambres, que está inacabada, de hecho. Si no os importa voy a terminarla porque falta una que es indispensable. Pon el piru a ese marco que sí. Para que todos salgan. Ahora, 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 no, porque os digo que vamos a jugar con luces y sombras, nos hace falta una luz. Voy a encender la luz de esta linterna y ahora... ¡Oí va, oí va! Y lo hemos desvelado sin querer. ¡Qué casualidad, eh! No sé si han captado mi cara en ese momento. ¿Me ha pasado? No, tendría que ver algo inteligible como esta. En realidad, no habéis visto lo que habéis visto. No le hagáis caso a vuestros ojos mentirosos. Como si no hubiera pasado nada. Fíjate, Carlos. ¿Cómo? A ver. Girando simplemente este... ¿Qué me dices? Primero podemos ver aquí. ¡Guau! Cómo se recoloca esas figuras y podemos ver la silueta de un Fórmula 1 con el logo de la competición y el 55 de Carlos. Y ahora sí. Esta obra resulta que es doble porque si giramos hacia la otra dirección... Sin cambiar nada, ¿eh? Sin cambiar nada, no lo puedo creer. Sin cambiar nada, no lo puedo creer. ¡Qué guay! Tenemos un retrato de Carlos. ¡Qué chulo! Con su firma. Pero ¿dónde está el 55 ahí? Yo no veo claro. 55, como se queda frontal... No se ve. Justo es la zona esta que tienes en sombra. ¡Qué chulo! Entonces, ahí no se ve. Prima esta parte de aquí, que sí se ve, pero esta parte que está de canto. A ver, vuelve para el otro lado. No se ve, sí. Gíralo si quieres, Pablo. ¡Ti, ti, ti, ti! Y de nuevo ahí aparece mágicamente el 55. Puedes hacer un pedazo. Es un gurro, Paddy, gracias. ¡Gracias, Paddy!